El Club Conquistadores, dirigido por el profesor John Jairo García, es una escuela de disciplina del fútbol quienes entrenan en el escenario deportivo del Barrio a la Libertad, distinguidos por fumar e instruir a los futuros jugadores del balompié profesional en el rentado colombiano y en educar más que competidores, en personas en función de servir hacia la sociedad. Venimos trabajando ya hace dos años con el equipo, manejando el proceso de la sub-9, ya hoy en día proceso 2011, ya venimos trabajando proceso en los niños 2012 que hoy en día están dando resultados en el torneo Champions de 1 de mayo y la 2013 que empezamos con la formación o la categoría de ellos con un año por debajo de la categoría de sub-11 pero la idea es que se vayan formando para el siguiente año. García, profesor de este equipo, comentó sobre las próximas competencias. Está hablando con los padres porque la idea es ir a participar en el torneo en Comeza pues como siempre se ha venido participando, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar con la categoría 2013, 2013-2014 obteniendo el tercer lugar. Además dio a conocer cuáles son los horarios en los que entrenan y cómo se entran día a día los entrenamientos. Acá entrenamos de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la mañana la categoría sub-9 y sub-11. Bueno, se trata de trabajarles a ellos la parte física, aeróbica, también se les pone trabajo de pliometría la idea es de que ellos vayan ganando fuerza en sus piernas a medida que van creciendo y pues se sabe que la velocidad en los niños se empieza a trabajar desde los 6 hasta los 11 años entonces es la mejor edad para aprovecharlos a ellos para que puedan desarrollar velocidad. De esta manera, Jairo García destacó una cualidad de sus dirigidos. El buen juego, el buen pie, tiene muy buena técnica para jugar, pone el balón al piso, no nos gusta pelotear tenemos la filosofía que la idea es tener el balón, tocar, tocar y no pelotear así nos equivoquemos 10 veces pero la idea es que ellos aprendan de la mejor manera. Pero quienes realmente son favorecidos en esta institución son los jóvenes practicantes de esta disciplina. A mí me gusta pues controlar el balón y pasarle y que juguemos así a los pases y que me gusta distribuir los pases a la banda o a los delanteros. Porque tengo un sueño de ganar una Copa del Mundo. El Club Conquistadores, bajo las órdenes de Jairo García, seguirán entrenando con intensidad y dinámica en miras de prepararse previos al campeonato Incomeza y los demás torneos a disputarse y con el fin de formar grandes personas que sean grandes en el fútbol nacional, local e internacional.